Güey, una grieta, lo que sea, por favor, lo que sea, una grieta, güey Aquí debe de haber una grieta, por favor, diosito, si me amas Si me amas, me das una grieta No me mates Voy tan bien, no me he portado mal el día de hoy ¡Ah, una grieta, te amo! ¿Me tienen nuevas skins? Eh, no sé, güey, no me convence, no me convence, güey No sé, ¿qué opinan ustedes, güey? O sea, yo sé que el mame, güey, de que ira pues Y la, 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 pero Me gustó más la del vato, creo, güey ¿Y dónde está la del vato? Aquí está Ajá, me gustó más la del vato, se ve chida No sé, güey, no me gusta tanto la del panda Pero la puedo comprar por el mame, ¿saben? O sea, por el mame de que, pues, eh, panda, el de panda Bla, bla, el de panda Güey, más, foto más puta fea, cabrón Vamos a comprarla y vamos a tratar de conseguir una win con esa nueva skin Si conseguimos una win con esa skin Legítimamente estamos reclamando nuestro trono como el ira pues El panda original Vamos a ver qué tal nos va con esta skin, güey Espero que nos vaya bien, eh Tengo esperanzas, tengo esperanzas De que la leyenda del ira pues Sea real Como que le pasó algo en la rodilla, ¿no? Como que está lastimado su rodilla Por la pandita Pues si la Arilet se vistiera de pandita al chile Sí me prendería un chingo Tengo unos fetiches muy raros, perdón Y a veces se los quiero contar y a veces no debería Son cosas como que a veces debería de tratar de no decir en voz alta Perdonarme Ah, no, no hice mucho hoy Bueno, pagué deudas, güey ¿Saben qué pagué hoy, güey? Por fin, por fin pagué todo lo de mi mueblería O sea, quiere decir que ahora sí todos mis muebles son míos, ya Y ya fue como que, ah Un puto alivio, güey A mí me falta pagar lo que debo de Best Buy Y lo que debo de Microsoft Son tiendos electrónicos Para los que no sepan lo que es Por si acaso no sabían, ¿no? Yo sé que algunos sí saben Ah, pinche de no piensa que no sabemos, sí Yo sé que algunos sí saben Pero algunos viven en pueblo, güey No, no saben, güey O como dijera la Kim Betz Boy La Kim sí se mamó una vez, güey Con una historia en Insta, güey Que dice que ¿Cómo van a hacer que alguien como yo? ¿Cómo van a tratar así a alguien como yo? O sea Clásico, con mi posición y eso Que cálmate a la verga, morro Esa skin es la versión venezolana del D Ah, se pasó, güey Porque es flaco, güey Ah, se pasó, porque es flaco, güey ¿Entendieron, güey? ¿Qué verga le hace a ese vato, güey? ¿A qué le juegas? What the fuck? ¿Qué verga acaba de pasar? Tenía 200 de vida, güey Ya vale, verga, ya vale, verga Míralo, güey ¿Ya encontraste a alguien que es mejor que tú, verdad? Juego a tu puta madre Ay, si te voy a disparar Juego a tu puta madre Así ya está ¡Órale, órale! ¡Muy verga! ¡Muy verga! ¡Es tu papá! Ahí está, mira I'm your dad, dice Soy tu padre Y sí, te lo desmotró Desmotró, desmotró Te lo demostró, hijo de tu puta madre Así es la vida Güey, esta skin la quiero yo Se parece a... Ya no quiero esa skin ¡Verga, verga, 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 verga! No tengo nada para lanzarme Fuck, 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 fuck No tengo nada para lanzarme, güey Güey, una grieta Lo que sea, por favor, lo que sea Una grieta, güey Aquí debe haber una grieta Por favor, Diosito Si me amas Si me amas Me das una grieta No me mates Voy tan bien No me he portado mal el día de hoy ¡Ah, una grieta! ¡Te amo! ¡Te amo, Dios! Mañana voy a ir a la iglesia Mañana es domingo, güey ¡Vámonos a la verga, güey! Eh, güey, tengo ganas de ganar Voy a jugar bien pussy, perdón ¡A la verga, qué pi... ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Concha de tu madre! ¿Qué región juegas? No sé Ya viene el sniper Ya viene el sniper ¿Qué región juegas, güey? Solamente por... Porque a mí me dan lag Aquí también en la mía Compa ¿Por qué me dispara, compa? ¿Así nos llevamos ahora? Güey, te pasas de verga Te pasas de verga Epical Chile, güey O sea, tú sí te pasas de verga O sea, 22 de escopetazo, güey ¡Güey! ¡Güey! ¡Pinche nacho, güey! ¡32, güey! ¡Qué chus, güey! ¡Se maman, güey! Ahí veo tres kills Me vale verga, eh Me vale verga que sean bots Tres kills son tres kills Pim, pam, pum 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 Cuatro kills, compas Cuatro kills, cuatro kills, cuatro kills Y nada menos, eh Y nada menos No nos andamos con mamadas aquí Ya les dije Esta AR es mi segunda favorita En realidad Tipo sniper Mi sniper favorito Sé que es AR Pero es el infrarrojo Yo sé que no es un sniper Tal cual Es una AR Pero me gusta mucho Creo que es mi arma favorita Porque tiene un buen daño De lejos, de cerca Pero de lejos es la verga Esa madre Juega con la Kim, por favor Dejen de pedir que juegue con alguien Porfa, neta El vato se llamaba Tomat Tomat Que también era bot, ¿no? También Obviamente también era bot, ¿no? Sí, porque no se cubrió, güey Era bot, güey No mames ¿Cómo no va a ser bot, güey? Tres tiros, güey Dale, hijo de tu puta madre Ahí está otro Verga, 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 verga ¿Quién me dio? Hijo de tu puta madre Puta rata de mierda, güey Son dos, son dos, son dos Muerto a la verga, perro Muerto a la verga, perro Verga, no sé si por estas cosas, güey Necesito healing, güey Mataron al otro bot, creo, ¿eh? Muerto a la verga La verga, perro Güey, amo esta arma, güey Amo esta puta arma, güey Con todo mi puto ser Ah, no sé si agarrar el RPG, güey Fuck Agarró el RPG con él Shit Me la voy a jugar, fuck it A ver qué hay aquí, rápido No, pues no, güey Fuck Vámonos, vámonos, vámonos Me la estoy rejugando, cabrón Un medkit, güey Oh, te amo, Dios mío Oh, te amo, Dios mío Güey, me vale verga Sorteo de 25 dólares Para todos a la verga Pues quedan Quedamos top 4, güey Bueno, top 5 todavía O sea, miren dónde quedó El puto borde, cabrón O sea, miren dónde quedó Ok, me estoy poniendo muy nervioso Perdónenme Me puse muy nervioso Porque nunca me he hecho 8 kills, güey Digo, 10 kills A la verga Tengo 10 kills, güey Top 4, güey Dale, verga, güey Tengo 10 kills, güey Récord mundial del DD Ojo Tengo miedo, güey No les quiero fallar Papá y mamá Uuuu� Fui 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 Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy Si les gustó no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse Para más contenido así también les acuerdo Que estaré en vivo en directo por Twitch Twitch.tv barra el de abajo en la descripción Tienes el link por si quieres pasarte